Somos el trío Fusión Huasteca y acompañamos al señor Rodolfo Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! Le dedico a mi versito y aquí me voy a expresar, aquí me voy a expresar, le dedico a mi versito y aquí me voy a expresar, le dedico a mi versito. Cuando yo lo solicito no se le vaya a olvidar, aquí me dijo Panchito que viniera a improvisar. A ver si mi voz no peca, a ver si voy improvisando, a ver si mi voz no peca. A ver si mi voz no peca, versos voy improvisando, versos voy improvisando ya, versos mi panoteca. Nos gusta comer huasteca y el tiempo se va pasando, estamos en la huasteca donde nos gusta el guapano. ¡Gracias!